Episodio 5 de Elden Ring Vamos a ver ¿Lo dejamos? ¿Dónde lo dejamos? Vale, me acuerdo Tuvimos que pelear Contra tremendo Piucho En esta posición Que es donde estaba la mesa redonda Y luego intentamos ¿Qué intentamos? Subir de nivel Así que imagino que todas las almas Efectivamente han sido gastadas Y tenemos puntos en el mapa Primero quisiera ir Al punto que nos marcó Aquel man Que es ese rojo que acabáis de ver Y luego tenemos diversos puntos extra Marcados también en el mapa Como veis ahí, bueno en la brújula En este caso Así que caballito en mano ¿Cómo se ponía el caballo? Vale, ya me acuerdo Y me gustaría investigar Si sabéis ¿Cómo conseguir más invocaciones? Que no sean los perros Que sea algo más tocho No tengáis vergüenza En ponérmelo en los comentarios Acabo de leer un comentario De Zekiel Que decía que si mataba No sé qué boss En un momento dado Pues me daba una espada Pero Como por ahora Estoy grabando este episodio Pues luego lo miraré Y ya dejamos Bien de episodios Listos para el canal Lo que pasa es que estamos avanzando Bastante lento Pero bueno Lo que hay ¿No? En estos juegos hay que ir así Investigando todo Holy fuck La aldea de no sé qué Vale El dragón Yo creo que le podríamos hacer frente Ya Si nos hemos cargado Ese puto En el episodio anterior Que estuvimos todo el episodio Contra ese bicho Esa invocación O como lo quieras llamar Que suena por aquí Vale, vale Esto no nos hace falta Ahora mismo Pero si nos dan materiales Igual sí No Materiales no A ver cómo bajo Ahí ahora mismo Ah, vale, vale Aquí debajo Creo que hay una dungeon ¿Puede ser? Uy Bueno Lo vamos a investigar Porque no perdemos nada Si Tiene toda la pinta Pues nada Vamos para abajo Poquito a poco Ah Holy fuck No O a menos mal Que se puede saltar Bueno Caballo este Rebulín Bueno Más o menos No había una dungeon Aquí O lo he soñado Igual hay 50.000 sitios Parecidos a este Quien sabe Holy fuck Un puto oso Vale Ya podríamos subir La ochibatana A nivel 3 Pero ahora aquí Tenemos un problema Y es que estamos Ante un puto oso Tiene pinta Tiene pinta De que nos va a reventar Oh No 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 Digo Bajo del caballo Y le hago el Parry O se llama Pero va a ser Que no Va a ser Que nos comemos Los moquitos Nos hemos comido Los moquitos Ahora la pregunta Es ¿Por dónde he ido Yo antes? Vale Por aquí La aldea Si me suena Pero luego Me he puesto A rodear La cordillera Por aquí Creo que no A ver Vale Vamos hacia las almas No directamente Por ahí Vale El escarabajo Que hemos matado Luego he dicho Por aquí Huele a dungeon Y me he comido Una vélgula No jodas No jodas Que hostias ha dado Imagino que ahora el caballo No querrá salir Habrá que esperar A ver A ver No Pero es que claro Sin eso Como bajo Ahí están Mis almas Es que este no salta Vamos Ni un chupachús Que le pongas En el suelo Maldita sea Ah Vale Que gastamos Un Un Estus Para revivirle Bueno No está mal Es un precio asequible Vale Salta Y yo me piro Ya está Sin mirar atrás No queremos movida Vale No puedo mirar el mapa What the fuck Vale Aquí parece ser Que tenemos Hostias Vial de médica Milagrosa Puedes encontrar Lágrimas de cristal En la base De los árboles Áureos Pequeños Cualquier una Estadera de la cintura Medias De los hogares de gracia Puedo mezclar Con las lágrimas De cristal Si puedas Liar Esto ya Es avanzado Lo de crear Los viales Y eso Debería mirarme Alguna vial Lágrima sagrada Vale Vale Como me bajaba Yo de Aquí está Pues nada Nueva Nueva gracia Descubierta Vale Estamos aquí Al lado De donde Quería yo ir No sin antes Descansar Será por aquí No No Igual Nos toca Que subir La montaña Esta De mierda Si Tiene toda La pinta All in Pues nada Otra vez Para arriba O sea Yo aquí Esforzando Me asaco Para bajar Que se nos ha muerto El caballo Y todo Y ahora Resulta Que no era Por ahí Esto Llegó Esparmeando La Y O el triángulo Si lo jugáis En la play Para Recoger Objetos Que era broma Que era broma Vale Ya nos hemos pasado Es que no puedo mirar El mapa Porque hay perros Vale Vale Ahora nos hemos pasado Tres pueblos Era aquí abajo No No Más para abajo En teoría Estamos encima Debería ser aquí ¿Será que hay que pisar eso No creo Tiene más pinta De ser una dungeon Pero donde está la entrada Tiene que estar por debajo Aquí debería haber una entrada Efectivo y wonder Otra ubicación Bueno Este os recuerdo Que en el episodio anterior Hubo un man Que nos encontramos Un par de veces Ya En la sala De la De la cámara redonda Esa De la mesa redonda Que básicamente Nos dio Un punto en el mapa Donde ir Y hemos ido Y no sé Pinta fea Esta zona Pinta mucho más difícil Que Toda esta zona Donde hemos estado Ya Pero bueno Eso es lo bueno De este juego Es enorme Tiene varias zonas Esto Lo puedo abrir Estoy mamadísimo Hijos de Sin tocar la puerta Por supuesto Bueno Aquí No sé yo Que esperarme Pero Pinta Dungeon ¿Esto de qué va? A ver En este menú Puedes mezclar Dos lágrimas De cristal Del vial De marica Milagrosa Si podrás crear Mezclas Milagrosas Varias objetos Personalizados Pues como solo tengo uno Pues no puedo hacer nada ¿No? Vale Viales Mejorar Podré Si se ha aumentado Vale Asignar cargas de viales Añadir una recarga Usar la semilla Ah vale Las semillas doradas Son para aumentar El número de usos De los viales Me sirve ¿Cuántas tengo? Van dos Vale Así me sirve Bueno Ya tenemos Dos viales más ¿Dónde he conseguido Las dos semillas doradas? Pues ni me acuerdo Pero ahí están O a seis viales Loco Ahora sí Ahora a este tío Se lo puedo explicar Le puedo decir Chin chen han chen Yang gang chien No Chan chen En chen No Chan chan ¿Me has escuchado? Chin chen Han chen Ah vale Le podemos entregar La raíz Esta es la raíz Que en teoría Conseguimos Y se la enseñamos Al otro man ¿Dónde la conseguí? No me acuerdo Olfatea Olfateo Ah La tengo que matar Se llama Marca de barra Ojo de la bestia Vale Hay que buscar Más raíces De esas ¿No? ¿Y de dónde La saco? ¿Serán los otros puntos Que hemos visto En la brújula? Aquellos de allí No lo sé Chin chen Han chen Bueno ya basta ¿No? Tengo dos viales Un ojo de no sé qué Voy a bajar por aquí A ver qué hay Esto será un enemigo Esto tiene pinta De que en algún momento Del juego Se va a despertar Y nos va Nos va a comprimer En punto rare Y en punto zip Chin chen Han chen Bueno basta Basta De chin chen Han chen Vale Los lugares de gracia Puedes memorizar Hechizo Y encantamiento Lanza Hechizo Bastón Vale pero que no tengo Bastón perro Ah pero ese sí ¿No? Buah Pero cuántas hostias Necesita esta cosa Buah no Vale Vale esta zona Es bastante más complicada Que lo anterior O sea no sé yo Hasta qué punto Cuántas almas nos da Hostias Tenemos dos mil Solo hemos matado a ese Es que no No me he fijado En cuántas almas nos da La verdad Pero imagino Que muchas Aquí se puede subir De puta madre ¿No? Es que estoy Escuchando Cositas Que no molan Y por qué voy a pata Teniendo el caballo Pues no lo sé A ver por ejemplo Un pájaro de estos Se piran A ver si se está grabando Esto Igual ni le he dado Al botón Vale si Menos mal Digo ¿Te imaginas Haber hecho Lo de los viales Luego como lo explico Si alguien pregunta ¿Qué ha pasado Con los viales? Tenía solo 4 Ahora tiene 6 Bueno es que ha habido Un episodio Entre medias Donde me he matado Así de voces Y ahora pues no están No veo enemigos Seguramente en el momento Que los vea Me salgan 20 En toda la boca Semilla dorada Vale Estas son las ramitas Con las semillas doradas Que son para los viales Vale pero De esas no he looteado Eh un árbol Es un enemigo Yo que sé Se movía demasiado ¿Se acordáis Que en el Darsus 1 Había plantas Que te atacaban Con la Tegocepa Vale Si había más enemigos Me han guansoteado Literal O sea ojo cuidado Con esta zona Al caballo Me lo van a reventar Veis Os lo dije Os lo fucking Dije Que ese bicho Se iba a levantar Y nos iba a hacer La vida imposible Vale ¿Dónde están mis almas? ¿Por qué no salen En el minimapa Vale Eso no eran mis almas Estos son mis almas Vale Eso es lo que quería Fijar a este De un hit Igual nos deberíamos Tirar de aquí Si como sugerencia Tirar del cable Siempre es una buena opción Igual voy a ser tan Bobo De volver Solo por mis almas Es que ese boss Nos ve Desde a tomar Por culo Como es lógico Y normal Bueno Una buena Hostia ¿No? Es que Fijaros Donde están mis almas Están a tomar Por el culo Puff Puff Mil malditas almas Pues ya sabemos Donde venir A farmear Si no Morimos En el Hostia Un puto dragón Vale Vamos a subir Nivelitos Y aquí Se puede farmear Bastante rico Y bastante fresco Subir de nivel Vamos a subir Necesitábamos 10 puntos de fe Para no sé qué Y yo creo que la fe No debería ni haberla subido Pero bueno Un puto dragón Vamos a saludar Ching, chen, han, chen Vale Si es que se parece Se parece Al Al Que montaba ¿Cómo se llamaba? El rey sin nombre Lo que pasa es que En vez de azul Es En Negro Negro Black Ching, chen, han, chen Han, ganchero Hostia Puta Que me mata Ah Dragón volador Bueno Y tal Esta zona Se nos va De las manos Se nos va De las manitas Tenemos dos manitas Pues se nos va Aquí podemos Farmear Pero poco más Intentar matar A ese que nos ha costado También los nuestro Pero este Vamos a intentar Pasar de él Aquí los animales Darán más Más experiencia No creo Escucho un puto Vos Vale Son Son dos De estos Acá aparecen Todos los que quieran Uf Me revienta Es que hay demasiados Fijaros que Sé que no debería Estar en esta zona Pero Como dan Mil Pues es como La zona ¿No? ¿Para qué voy a matar Veinte de los otros? Si con matar Uno de estos Me dan Mil Pues Mil Noventa y cuatro Me cargo Tres o cuatro De estos Y soy Jesucristo Vale ¿Dónde están mis almas? Aunque eran Menos de mil Es que te da la vida Estos Bichos Me han matado En serio Ah No contaba Con el sangrado El fucking Sangrado Pues nada Oh Machos Tagger Vale Revivimos al corcel Pillamos las almas ¿Cuántas eran? Dos mil O tres mil ¿No? Por ahí ¿Quién nos guansotea? ¿Why not? Bueno Ahora sí que hay que volver Son tres mil Putas almas Pero ya para subir un nivel Nos pedían como dos mil O algo así Chin, chan, han Chin Nos voy a reventar A todos Tata 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 Hostias a tomar por culo 3000 almas pero es que es buen sitio para farmear, me cago en la leche vamos a seguir buscando puntos de teleporte ¿dónde? no lo sé es que tiene que ser cruzando el puente este eso o ir a la aventura así en plan me matan al caballo no merece la pena yo voy con el culo apretado disculpadme que tenía esta cosa cargando si pauso un segundo vale no sé que he tocado ah vale ahora ya está es que me da mucha pena el estancarme en esta parte porque es mucha experiencia lo que dan veis aquí los animales ya dan 26 en vez de 5 lo cual no está mal y estos bichos cuando le metemos el sangrado le hacemos bastante pupa vale había otro pero estaba por allí es que ya da no sé qué enfrentarse a estos me atrae mucho la idea de poder mincharme a niveles aquí pero es que es una trampa mortal veis estos bichos ya no lo hacemos ni mierda y tengo un enemigo tocho detrás veis bueno no le hago ni mierda oh umbra piedra de forja es que ah si me cargase uno más pero es que esta zona nos van a reventar si o si por todos lados aquí le voy a dando al botón este el de fijar por si hubiera algún enemigo estos no me jodas me ha quedado un toque y había otro bicho por aquí que le he visto pero es que yo ya no quiero más o sea ya me han dado ojos bastante hemos perdido 3000 almas ahí por arriesgar voy a saber si son suficientes para subir de nivel que como no lo sean me va a dar algo no no lo son hay que matar a uno más o sea hemos perdido literalmente un nivel y ahora vamos a perder el otro menos mal así es más o menos safe porque puedes esquivar más rápido a la nivel gratis de que de que lo subimos de aguante no vale vamos a intentar sudar del dragón lo mejor que podamos en plan hey dragón estoy aquí chinchanjanchi mira voy por la derecha no mires atrás si no miras no está yo buscando la cobertura siempre hay un dragón que me persigue hostias un poquito de rayos aquí es donde había que venir todo el rato que sí que por cierto las macetas esas que nos hablaban no sé ni dónde estaban ni las pude llegar a ver ni desenterrar ni nada por qué qué cojones ah vale hay checkpoints me lleva de voz en voz esta mierda dónde están mis almas igual paso si es que tenía cero y ese man aquí nos van a reventar yo lo que quiero es un punto de teleporte punto ya está y eso de dónde viene no debería haberle dado el punto de control poco vale a la izquierda hay una iglesia no me puedo asaltar a este bicho si te quitas nada por abajo ya hemos visto que hay otro boss o sea que nos podemos ir a LV que me caigo a menos mal nada nada esto es lo que yo quería otro checkpoint y esto va a decir que si no matamos a X-Boss a ver no me refiero a la X-Boss series X sino a algún boss en concreto esto no se abre ¿qué era eso? no me cago en mi puta madre ¿qué cojones era eso? me voy a comer otra vez la bola seguramente pero ¿de dónde sale la bola? es que no la veo si me quedo aquí no debería pasar nada yo creo que se invocan las bolas se invocan porque sí pues a ver cómo lo hago no he intentado esquivar pero es que va por mí aquí hay materiales nuevos luciérnagas de tal vale ahora no hay bola tiene que ser que ya era aquí ok puf menos mal que se puede hacer un poquito de parkour pero es que me espero que haya más bolas, la verdad ya he visto lo visto ¿veis? ¡ah! es que son mágicas aparecen porque sí a ver, voy a hacer la del parkour yo que sé cabra parkour pero bueno esta zona no no deberíamos ni estar aquí todavía bueno, tenemos el teleporte así que nos podemos ir a tomar por el queue aquí te marcan un boss ¿no? esto es un boss ah, no es un árbol de esos ok vale, la zona principal era por aquí ¿no? porque todavía no hemos entrado ni al castillo ni hemos visto al boss de la demo ni nada vale, ojo, cuidado vale, el camino principal es por aquí calla esto no dan experiencia un poquito una caca vale, el camino principal por donde era porque yo me fui vale, este es uno de esos árboles donde conseguimos vale, vale, vale un este de viales vale, pero ahí tenemos una movida azul vamos a ver si es viable o está muy a tomar por culo que tiene más pinta de los segundos fijaros como engaña parecía que estaba ahí al lado pero no vale, el castillo es esta cosa monstruosa ¿no? vale, hay que darse toda la vuelta no me fastidies no se puede atajar por aquí, si se puede y vosotros diciendo que no en los comentarios, ay dios mio igual si hostias, medusas uu, que se pone roja explota no dan almas, no? o si dan muy muy poquitas una piedra de titanita de esas y ah, es un árbol sin más digo, algo que brilla what the fuck otra ceniza de soldado es que no se si son invocaciones es que algunas son para las para las armas para cambiarle el arte y esto parece invocaciones si, son invocaciones y yo podría asignar otra por ejemplo aquí podría, que se yo poner ostras, todo lo que cuesta esto necesitamos aumentar también los pc me cago en la fruta pero entonces no te puedes centrar en una buil en este juego necesitas un montón de cosas vale, al final nos va a tocar bordear todo esto para luego subir para arriba vale, aquí tenemos otro chisme de estos ah, que lo he puesto donde no es ok aquí teníamos lo del caballo y yo lo que quería poner era no esto a la izquierda joder aquí va lo del caballo maldita sea y ahora no aquí va lo del caballo y porque se me pone en el otro botón que lo quiero cambiar OMG pues no lo entiendo o sea, lo quito de este botón le doy al derecho que pone cambiar le doy a cambiar pongo esto y se me pone en el izquierdo bueno, pues ya nada yo que sé holy fuck otra llave espada pétrea una de estas una de estas o sea o sea que hay una araña por ahí suelta que es lo que hemos visto en la beta y en todos los ahí está vale vale le he dado un sopapo sin querer y me he bebido un estus también sin querer o vial da igual da igual el vial el vial da igual aunque de fuerza no hemos aumentado mucho ni vida yo creo que tenemos posibilidades de avanzar vale por aquí estaba el guardadero ya empieza a haber tirones y creo que es por el tema de del disco duro aunque también me creo si le pasa a todo el mundo no seré el último el único ni el último vale me gustaría investigar porque como veis por ejemplo ahí hay un pause y me gustaría darle pues me ha dado rabia ya me había acostumbrado a poner el caballo en en este lado o ha desangrado la chivatana muertísimo no me da objeto pero lo que nos tiene que dar es esto lagrima de cristal de fuerza esto es para los viales editados no lo que no sé es si son infinitos como los normales o o te dan por el kill al usarlo sabes por eso no me estoy investigando mucho esas cosas al menos por ahora si alguien me garantiza de que una vez me cree un vial super chetado no me lo van a quitar entonces si los hago pero como todavía no lo sé pues como que pasa un poco no vamos a lo normal y ya está vale aquí el caballo no puede pasar porque si el castillo estaba aquí no nos hemos ido a tomar por el kill oh invadido no que me quita todas las almas perro ahí está ven aquí que te aplico hostia que tiene un gran garrote de estos vale vale recuperamos esta mina vale este es un mierdecilla a comparación con el que hemos matado antes vale talismán del martillo bueno pues nos hemos librado de un invasor allí veo alto objeto y un espíritu o que es eso si es un espíritu y usa el dedo de no sé qué que no quiero multijug que pesadilla vale vale ese es el que hemos reventado ¿no? ahora mismo además aquí no se ve mini verga que es al otro lado vale me gustaría otro punto de guardado por aquí cerca eso que es un miniboss era un escarabajo ¿no? si era un escarabajo todo el rato no si nos da una titanita de esas va ya paso va a decir si nos da una titanita de esas super importantes eh rato de fuego ah no son las típicas babosas del dark souls 3 vale aquí mariposas en llamas esto nos hacía falta para los viales también creo así que si necesitáis mariposas en llamas ya sabéis dónde hay concretamente aquí pero es que quiero mirar más porque por aquí debería haber más teleporters ¿no? que igual no me lo estoy inventando no 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 Breath of the Wild Lord Of the Wild Lord Vale, estamos yendo por buen camino Guardamos en la La cosa esta ¿Veis? Hay zonas en las que da más tirones Hombre, el Breath of the Wild También cuando salió Los primeros días fue un desastre Luego a la semana sacaron un parche Y ya se estabilizó todo Pero bueno El tema es que lo estamos grabando Hostia, me estoy yendo otra vez Lo estamos grabando A 30.000 de bitrate Y el primer episodio Que ya lo he visto un poquito por encima A ver como se ve Se ve muy, muy decente O sea, si tenéis una pantalla grande Y queréis ver el vídeo ahí A la mejor calidad posible Pues está muy decente A ver, esto ya no nos hacen ni mierda Bueno, igual sí Igual nos meten buenos hachazos Pero bueno Y si Escudo de latón Pues es mejor que el que teníamos Vale, estamos yendo por un lado Que sería como la opción B Nosotros tenemos que ir por aquí Ah, pues no No hay una bifurcación del camino por aquí Pues será para acá Por puro descarte Estoy empezando a ver tirones ya Que no molan Lo que no quiero es otro craseo Vale, opción A Por aquí Y la opción B Que era el camino correcto por allá Vale Estos bichos hay que matarlos a todos Porque nos dan cosas Que pueden ser limitadas Bueno, como en todos los souls Esos bichos siempre dan Hostios A ver tú Eh, porque no puedo entrar Ah, sí, sí puedo entrar Maldita sea Easy kill Vale, aquí lo triste es que no voy a poder subir de nivel ¿Veis? Nos faltan mil Siempre nos falta Es que por esta zona No nos dan Tampoco la gran cosa Vale, llevamos una horita Yo creo que voy a dejar el episodio aquí Y ya en el siguiente Nos enfrentamos al bounce Ok Así que hasta la próxima Cracks ¡Gracias! ¡Gracias!